Yo bailo con ella Levántese compadrito, mire que ya viene el día Los pajarillos cantando una dulce melodía Esta noche yo bailo con ella Esta noche yo bailo con ella Yo vengo de monte adentro, traigo un son para bailar Si usted lo quiere escuchar, yo se lo sueno al momento Ay, yo bailo, yo bailo con ella Esta noche yo bailo con ella Que marquita no quiera, yo bailo con ella Esta noche yo bailo con ella Yo vengo de monte adentro y bailo con ella Esta noche yo bailo con ella Baila, 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 baila bien Esta noche yo bailo con ella Si tú no bailas, bueno, yo no bailo también Esta noche yo bailo con ella Me gusta bailarlo como Juanito Blé, esta noche yo bailo con ella Baila, baila, baila con ella, esta noche yo bailo con ella Con ella, como bailo con su baldo yo, con ella Con ella, Con ella, Con ella, Con ella